Con relación al robo registrado la tarde de ayer en la dulcería La Concordia, que se encuentra en la colonia Huexotitla de la capital poblana, la Procuraduría General de Justicia informa lo siguiente. Al filo de las 2 de la tarde con 50 minutos, 5 sujetos ingresaron al establecimiento comercial situado en Avenida 16 de Septiembre y 39 Oriente, aparentando ser clientes. Minutos después amagaron con arma de fuego a los trabajadores para despojarlos de dinero en efectivo, así como también pertenencias, obligándolos a abrir también el cajero, entregarles el dinero de las ventas y que hoy se sabe, de acuerdo a la declaración de las propias víctimas de agraviados, es aproximadamente de 5 mil pesos. Una vez que los asaltantes abandonaron el inmueble, huyeron a bordo de dos vehículos automóviles, dos vehículos de la marca SEAT, uno de ellos un Córdoba y otro un Ibiza. Los mismos empleados del lugar reportaron estos vehículos a las autoridades a través de los servicios de emergencia, por lo cual se desplegó un rápido operativo por parte de la Policía Ministerial. En las mediaciones de la zona bancaria de la misma colonia Huexotitla, la Policía Ministerial encontró los dos automóviles y a los individuos descritos por los trabajadores de la dulcería, pero estos se percataron de la presencia policial y nuevamente emprendieron la huida a bordo de las unidades, lo que originó una persecución. En el cruce de la 25 Poniente y 7 Sur, el vehículo SEAT tipo Córdoba color negro con placas del Distrito Federal, se impactó con una unidad de transporte público de la Ruta 25, resultando dañadas ambas unidades y lesionados los pasajeros de la unidad de transporte público. En el lugar fueron detenidos los ocupantes del Córdoba, Iván Mendoza García, de 32 años, Alejandro Napoleón Anaya Gutiérrez, de 34 años, ambos originarios del Distrito Federal y vecinos de la ciudad de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Mientras que a través del mismo despliegue policial, minutos después fue detenido en la calle 31 Poniente y 35 Sur, Cristian Rodolfo Mendoza García, de 24 años de edad, también originario del Distrito Federal y vecino del Estado de México, quien conducía un SEAT divisa color azul con placas de aquella entidad, del Estado de México. Por lo que respecta a las víctimas que viajaban a bordo de la unidad de transporte, fueron trasladadas a diversos hospitales de la ciudad para su atención inmediata, en tanto que por indicaciones del señor Procurador Víctor Antonio Carranca, ya reciben todo el apoyo de la Procuraduría de Justicia, a través de la Fiscalía General Metropolitana, la Dirección de Agencias del Ministerio Público Metropolitana Sur y la Dirección de Protección a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad. Al ampliar las investigaciones sobre estas personas que tenemos detenidas y sobre los vínculos, posibles vínculos que tienen con otros delitos, el Ministerio Público y la Policía Ministerial logra documentar el vínculo que existe entre los tres detenidos y otros tres presuntos más asaltantes que en el pasado mes de junio fueron detenidos por esta misma Policía Ministerial en la zona de bancos de Avenida Juárez, identificados como Fidel Alberto Márquez Díaz, Álvaro Moreno Ibarra y Víctor Velázquez Manzana, originarios del Distrito Federal y Estado de México respectivamente.